¿Qué se requiere para hacer un buen trabajo en albañilería? ¿Qué se requiere para hacer un buen trabajo tanto en albañilería, en mecánica, en carpintería, en computación, en álgebra, en lo que sea? Se requiere algo muy importante. No hacerlo forzado. Una posición adecuada. Recordemos en la escuela. Lo primero que le enseñan a uno, bueno, en mi tiempo, era estar sentado correctamente. Decía el profesor, si uno tiene una mala postura, no va a rendir lo mismo, porque se va a cansar más rápido. Por lo tanto, tienen que implementarse ciertas situaciones para que el trabajador tenga mejor comodidad. Su primer pilote que se va a aventar, su primer castillo. Vamos a ver cómo te queda Elvia y lo vamos a grabar todo completito, en tiempo real. Tanto lo que yo voy a hacer como lo que ella va a hacer. Así que, primero vamos a hacer una pequeña pausa Elvia, para acomodarte bien la cámara. En este caso, lo que Luisinho hizo con Elvia fue hacerle una mesita improvisada. Más sin embargo, le faltó altura. Pero bueno, se tiene que sufrir un poco. Y es verdad, la primera vez, normalmente, basado en la experiencia, en la mía y en la compartida por otras personas, principalmente la mía. La primera vez que armé un castillo, me quedó muy mal. De hecho, tardé demasiado. Una de las principales razones es que no había quien me explicara. Tal vez muy superficialmente lo observé, medio me aprendí los nudos o amarres, y batallé mucho, para encontrar la verdadera manera de amarrar. Posteriormente, me di cuenta que había dos tipos de nudos, el sencillo y el de castillo. El sencillo es principalmente para las parrillas, y el de castillo es un poco más complicado. En ese nudo tardé bastante en aprendérmelo. De hecho, cuando dejo algunos meses sin amarrar, siento como que se me quiere olvidar. Tengo que practicar por lo menos un minuto. Y eso que ya he hecho varias construcciones. Ninguna la he terminado porque me han faltado normalmente los acabados. Si no todo, aunque sea una parte. Pero esto es sorprendente, puesto que, mientras Luisinho estaba allá, haciendo un trabajo muy difícil, casi imposible. Escarbar en roca. Se le atoró, para la última zapata, una capa de roca enorme. Se juntaron varios elementos en esta última zapata. Muy curioso. Una roca enorme de piedra. Luisinho empezó a escarbarla, con un martillo y un cincel viejo, sin filo. Algo logró. Pero lo que sí entendió, es, a final de cuentas, lo que le habían dicho otros grandes maestros. Invierte en herramienta. Muchos amigos de YouTube nos dieron esos consejos. Cómprate un cincel. Y un mazo. O marro. Pero vamos a dejarlo en mazo. Parece ser que ese es el nombre adecuado. Y sin embargo, a veces no se compra. Tal vez, porque no hay economía. O en otros casos, en la mayor de ellos, porque uno dice, bueno, no lo voy a necesitar tanto. ¿Para qué invertir? Pero en el momento en que está uno trabajando, no rinde igual. En este caso, los que saben, están viendo cómo Elvia le falta altura. Pero, ya no había otra manera de hacer este, digamos, burro o mesita de trabajo. Luisinho no aguanta mucho tiempo agachado. Se le cansa la cintura. Más que cansado, es un pequeño dolor. Algunas personas no les afecta. He visto personas como el maestro Genio y el maestro Juventino. Bueno, el maestro Chente Fernández. Que se agachan y todo el día están agachados. El hombre máquina y, al parecer, utilizan, ahora sí, lo que está utilizando Luisinho. Gracias a que Elvia lo forzó. Ella le dijo, compra una faja. Y cómprame una a mí. Si no, no va a resultar bien el trabajo. Luisinho no hizo caso al principio. Y Elvia sí. Le puso el ejemplo. Y se vio su resultado. De hecho, hubo bastantes sorpresas. No tanto en la manera en que Elvia maneja la carretilla y la pala. Sino en la manera en que utiliza los aparatos eléctricos. En la manera que utiliza el gancho para amarrar. Tiene un don especial. Pero lo ha desarrollado. El don por sí solo ahí se queda. Es como una moneda de oro. Si la esconde uno abajo del tapete, de qué sirve. Hay que sacarla. Hay que ponerla a trabajar. Los talentos, de hecho, bíblicamente se nombran como algo que se tiene que desarrollar. Y no esconder. El talento no es suficiente. Hay que trabajarlo. Hay que dedicarle tiempo. Esfuerzo. No es tan cómodo como uno cree. Se ve claramente que ahí está Luisinho escarbando algo terrible. Pura piedra. Y no sabemos si lo vaya a lograr. Tal vez se raje. Algún amigo de YouTube dijo que se iba a rajar. Porque Luisinho se ve que es no tan constante en la fuerza física. Pero bueno. Recordemos que siempre hay alguien que inspira. Todos somos inspiradores. Para bien o para mal. Es cierto. No podemos negarlo. Luisinho ha sido maestro y profesor de música. Y de otras materias. Que no vamos a discutir en este momento. Pero qué tal en esto. Se ha dejado guiar. Por algunos maestros. Cómo no. Uno de ellos es el maestro genio. Y muchos otros que le han recomendado. Algunas acciones a desarrollar. Principalmente de la herramienta y. Estar cómodo. La comodidad. Alguien se preguntaría. ¿En verdad tiene que estar cómodo un albañil? ¿Cómo un albañil puede estar cómodo? Bueno. La respuesta es. No estando incómodo. Si no se puede estar cómodo. Por lo menos. Que la postura no vaya a ocasionar un dolor. Un daño. En este caso. Para muchas personas que estarán de acuerdo. Y que tienen la misma. Pues vamos a decir. Característica. En la cintura. Se dan cuenta de que. No se aguanta mucho tiempo inclinado. En alguno de los dos lados de la cintura. Empieza a doler. Hay algunos que tienen una cintura fuerte. Elbie la tiene muy fuerte. No se cansa mucho. Hay días en que nuestra mente. No está en la misma capacidad. Nuestras emociones. No están igual. ¿Y en qué consiste la disciplina? Como decía una canción de Vicente Fernández. Que no es él. Pero él la canta. Y soy en verdad una marioneta. Que tiene careta de felicidad. Que sale a la escena con el alma muerta. Pero tiene oficio. El oficio de la construcción. No de saber cantar. Tiene uno que ir con. La emoción. Arriba o abajo. Pero eso no es motivo. Para claudicar. Para rajarse. Puede uno tener un pensamiento. Que le quiera frenar la acción. Y sin embargo. Hay que desecharlo y. A pesar de ese pensamiento. Seguir. Ese pensamiento al rato se va. Es un fantasma imaginario. A los fantasmas imaginarios. Se les ataca simplemente. Haciendo las cosas. Con flojera. La palabra. Que nadie quiere mencionar. A veces tenemos flojera. No sé qué es la flojera. Tal vez. Sea un desánimo. Emocional. Hacia alguna actividad. Lo principal para ello. Es que no nos guste la actividad. Luisinho como profesor. Descubrió algo. En las actividades. En las actividades que ha enseñado. Las ha enseñado bien. Porque descubrió el gran secreto del profesor. El profesor no es tanto que enseñe. Sino que motive. Que haga que le guste el trabajo al alumno. Que enseñe. Cuál es la verdadera razón de estar haciendo un trabajo. Y esa verdadera razón. Debe encontrarse. Porque si no se encuentra. Nunca se va a desarrollar el trabajo adecuadamente. Tiene que ser un gusto. Pero es un gusto diferente. A lo que es un placer de una diversión. Este es un gusto. Por cumplir un trabajo. Un gusto por aprender. Y por saber que está uno aprendiendo. Y por saber que el tiempo que se está dedicando. Es fructífero. Este es el gusto. Un gusto a disfrutar el cansancio. En este caso la comodidad consiste en. No tener dolores en el cuerpo. Que nos puedan impedir. Seguir trabajando. Entonces. ¿Qué es lo primero? Acomodarse. Lo mejor que se pueda. Si puede uno tener una posición. Mucho más adecuada. Y se encuentran los elementos necesarios. No por flojera. Va uno a omitirlos. Pero ahí ves que tiene uno que improvisar. Como en este caso. Estamos al aire libre. Se tenían que hacer dos cosas. Luisinho. Su trabajo más pesado. De su vida que es. Precisamente escarbar con marro y con cincel. Que en otro video. Les vamos a tener paso a paso. Como lo escarbó. Y si es que se rajó. Porque pudo haberse rajado. Es cierto. No sabemos si se rajó y lo logró. Y que tan profundo. Y que tan profundo pudo haber escarbado la zapata. Con marro y cincel nuevo. Porque ya no hay pretexto. Elvia lo obligó. Casi. Bueno. Casi es muy importante. A que comprara un marro. Y un cincel. Y su faja. Ahí lo vemos que ya está con su faja. Pero más que nada. Que Elvia también lo está motivando. Porque Elvia siempre se puso su faja. Y Elvia dice que no le duele la cintura. A pesar de que está agachada. Este castillo. Que fungirá. Como un pilote. Elvia lo terminó sola. Absolutamente sola. Y aquí está todo completo. El proceso. Nadie le ayudó. Simplemente Luisinho le hizo caballerosamente. Su mesita. Y Elvia. Como toda una dama. Aceptó. Esa mesita. Tal vez era fea. Pero. Para Elvia. Era bonita. Porque se la hizo Luisinho. Tal vez alguien diría. Que fea mesa. Pero Elvia dijo. Que bonita mesa. Porque me la hizo Luisinho. Bueno. Esa es tal vez. Una muestra de cariño verdadero. Tal vez no una flor. Ni una canción. Más bien. Un apreciar. Algo sencillo. Como algo grande. Convertir un detalle. Tosco. En un detalle agradable. Y bello. Pero sincero. La sinceridad consiste. En hacer que la otra persona. Se sienta bien. Que haga su trabajo adecuadamente. Y que se sienta satisfecha. De lo que está haciendo. Pero no dejarla sola. Si ella hace tres. El hombre tiene que hacer cuatro. Y ahí está Luisinho. Con su hoyo. Dándole duro. Esperamos lo termine. Porque al parecer. Es una de las cosas más difíciles. Escarbar. El hombre máquina. Por eso lo consideramos como uno de los grandes ejemplos. Para los albañiles. Escarba. Con mucha fuerza. Y con mucha alegría. Al hombre máquina. Le encanta escarbar. A Elvia le encanta hacer pilotes. Aquí tiene uno. Su primer pilote. Su primer castillo. Bravo Elvia. Te mereces un gran aplauso. A ver. Como madres no. Así verito. Aquí ve lo que hace una mujer. Ahí está nuestro genio. Miren lo que hizo Elvia. Sola. El otro ya lo había hecho a la mitad. Este que saca. Ella hizo casi todo. Nomás que no nos grabamos. Yo le ayudó con un pedacito pequeño. Pero este se levantó completito. Ahí está la prueba. Ahí está Elvia. Arriba. Hasta arriba. Mira es para que sea bonito. Es más. Tengo que tomar el viaje acá abajo. A ver. Eso es todo. Este te lo vendrán hasta Elvia. A fuego. Saludos. Ahí está el viaje.